La escuela de Sharon High es como una cárcel. Es bueno que tú no vengas aquí porque tú no sobrevivirías una semana. Para recibir buenas notas, te recomiendo que tomes buenos apuntes. Para cumplir con las expectativas de los maestros, te sugiero que tú siempre hagas la tarea y nunca hables en clase fuera de terno. Es necesario que empaquetes muchas ropas. Ser en estilo tú debes comprar un North Face, los jeans y una camiseta de orgullo de aguila para todas las personas. Para chicas es importante que tú lleves los Uggs y las bolseras de Pandora. Para chicos es importante que tú lleves los zapatos de Mickey o los zapatos de Air Jordan. Tú necesitas ser sexy. Los estadounidenses tienen algunos buenos hábitos diarios. Ellos se cepillan, los dientes miran a ambos lados antes de cruzar la calle y esterilizan animales callejeros. Ellos tienen malos hábitos diarios también. Ellos conducen imprudentemente, ellos se duchan exceso y ellos comen comida que no es salubre. Es irónico porque la comida favorita que comemos es hispana. Yo recomiendo que tú comas en Chipotle porque es mi favorito. También yo sugiero que tú visitas Five Guys tienen las mejores hamburguesas. La mejor pizza está en Town Spa. Nosotros comemos en esos restaurantes todos los días. Yo recomiendo que tú compres en Shots para la comida para tu casa. Finalmente, mi tienda favorita es Libre Commons porque me gusta comprar películas. Para hacer nuevos amigos en los Estados Unidos, te aconsejo que tú asistas fiestas con americanos. Los estudiantes de las universidades tienen fiestas muy buenas. Es necesario que tú siempre seas simpático, aunque los estados unidenses no son siempre simpáticos. En la escuela hay muchas oportunidades para hacer nuevos amigos. Eagle Block, el almuerzo y las clases, todas son buenas oportunidades. Cuando una maestra dice, trabaja en grupos, te sugiero que tú hagas amigos entonces. Hay muchas leyes que aplican a los jóvenes americanos, pero no son aplicables en otros países. Yo pienso que tú necesitas aprender las leyes de conducir. Las personas que son más jóvenes de 18 no pueden usar el teléfono en el carro cuando están conduciendo. También tú tienes que estar en tu casa antes de la una de la noche. Tú debes tener cuidado. Algunos números de emergencia que sean necesarios para conocer son el 911 para una emergencia que requerga la ayuda de los bomberos, la policía y la ambulancia. Si te pierdes, es importante que llames al 411 para obtener direcciones. Es aconsejable que me llames si tú necesitas algo. La comida que hay de comer es la comida mexicana, la comida china y la comida italiana. La comida mexicana que comemos son los burritos, los tacos y las quesadillas. La comida china incluye arroz, fideos y congrejo reglum. La comida italiana que comemos son la pasta, la pizza y el pollo rallado. Yo aconsejo que tú pruebes todo tipo de comida. Lo que me da rabia es eso, de no saber lo que sientes, que a mí lo que me da rabia es eso. Yo ya no te doy mano de esto, te di lo que tuve solo por un beso y no conseguí ni eso. Te di lo que tuve solo por un beso y no conseguí ni eso. Mentira, 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 mentira. Todo lo tuyo es mentira, 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 mentira. Todo lo tuyo es mentira. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy mal de esto, amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy mal de esto, amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy mal de esto, amor.